bueno primero que nada bienvenidos a mi canal de youtube un espacio que hace mucho tiempo vengo queriendo crear nunca me puse 100% enfocado en esto y es que hace poco hace alrededor de una semana más o menos como los argentinos deben estar al tanto en el país se declaró estado de emergencia ambiental no sé si esto suena como muy drástico pero es así se declaró estado de emergencia ambiental lo cual significa que estamos a raíz de esto fue como que dije bueno es una buena excusa para hacer un vídeo que pueda llegar a alguien y concientizar como están viendo en el título lo que vamos a hacer es ir a una playa acá cerca de la ciudad yo estoy en puerto madrid en argentina eso es como por acá así que bueno vamos bueno acá estamos primero que nada explicar un poco la idea del canal que el canal surge porque a mí me gusta mucho viajar me gusta crear también contenido audiovisual sacar fotos vídeos todo eso y me pasa que siempre que estoy en algún lugar pienso en gente mi familia o amigos o algo y digo que bueno que pudieran estar acá que estuvieran viendo esto que que tal persona le gustaría que a tal otra le gustaría entonces pensé sumando estas dos cosas que por qué no hacer vídeos y todo este tipo de cosas de viajes no ahora con este primer vídeo no tiene mucho que ver pero pasa que toda esta cuestión ambiental está cada vez peor y es una realidad hay que reconocerlo y hay que pensar que desde nuestro lugar que podemos hacer para para cambiarlo para mejorarlo entonces se me ocurrió a mí yo vivo en una zona que vive mucho del turismo por lo cual no es óptimo digamos que toda esta contaminación y todo esto que hay en el mar se ocurrió traer unas bolsas de consorcio y venir a la playa porque eso significa que toda la basura y demás que podemos encontrar probablemente venga del océano ya que no hay mucha gente que venga a esta playa como tal lo que tiene esta playa como dije antes además de no ser muy concurrida es que está en la zona del puerto por lo tanto hay mucho material de pesqueras de desechos de barcos y demás así que vamos a recorrer un poco a toda esta zona de acá un par de metros cuadrados a ver qué podemos encontrar machucar este China es un par de metros cuadrados en un par de metros cuadrados en un par de metros cuadrados que los aguacabres de desechos está con más terapia que los aguacres se lescho con más deventudios porque el futuro se los va a decir decir que hay mucho dinero queuntó nos vemos los ciudadanos que nos vemos en un par de metros cuadrados que tienen un nuevo Acá tenemos un poco de plástico, me tomo la tensión porque tiene caracoles adentro, no sé si se alcanza a ver, más plástico, plástico, cartón de hace mil años por lo que parece. Y como les decía antes, cosas de pesquera como guantes, guantes de goma, guantes de lana, plástico. En solo 3-4 minutos que estuve caminando, así que imagínense la cantidad que hay. Si ven la playa, bastante amplia. Vamos a seguir para ver que más encontramos. Vamos. 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 un rato largo caminando como media hora capaz y mucho plástico mucho vidrio botellas latas de cerveza llevo casi dos bolsas completas y bueno vamos a seguir al que seguimos encontrando pero como les digo la idea no es tener que hacer estas cosas sería bueno que cuando vas tomas una cerveza lo que sea te llevas tu lata tu botella y así puedes contribuir no es necesario que salgas a caminar por una playa y te pongas a recolectar botellas es mucho más fácil no tirar botellas o llevártelas a tu casa y dejarlas donde corresponde voy a pasar a recorrer esta zona de acá atrás que ya vi que hay mucha basura y va a ser lo último porque la verdad que no tengo más espacio en las bolsas estaría bueno venir y poder llevarse todo pero la verdad que es imposible porque es demasiada la basura que hay pero bueno cada uno hace lo que puede y lo que sienta necesario que debe hacer no por el medio ambiente ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!